Aquí de nuevo sus amigos de la Nueva Rebelión Algo viejito pero bonito Saludo a mi compa Paco en las cámaras Saludo a mi compa Saúl Aquí en su rancho, Rancho de Enríquez Mi compa niño, puro Paris Records Y ahí le va mi compa Algo viejito pero bonito Una flor quise cortar Pero no quiso el destino Y no tuviera que culpar Solo fue por no llevar Mi vida por buen camino Dos corazones llamaron Pero faltó la experiencia Dos corazones llamaron Y después se abandonaron Y la causa fue la ausencia ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gol! 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 No dirás que te trate como una mujer cualquiera Si acaso te abandoné Tú supiste porque fue Porque no fuiste sincera Un pico buscando amores Y el perfume de otras flores Todo en tu poder Todo en tu poder te pido Que los días van a conmigo Seguiré buscando amores ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay!